En el segundo taller de HCP vamos a ocupar un switch 2960 Un switch 2960 Y vamos a ocupar Tres servidores Tres servidores Un switch Vamos a ocupar Vamos a ocupar Un router wifi El mismo que ocupamos anteriormente Y vamos a ocupar Dos clientes Esta es la topología 2 Entonces tres servidores Un switch El router inalámbrico Y dos PC Ahí lo distribuyen En la topología Nuestro servidor de HCP Va a entregar Un pool de direcciones Que va a ser de la 192 168 110 Hasta la 192 168 120 Esas son las direcciones que vamos a entregar De la 10 a la 20 De la 10 a la 20 Le damos IP Va a ser la 1-1 ¿Cierto? 1-1 Máscara 24 Pero en esta ocasión ¿Qué pasa con el servicio de HCP? ¿Qué tenemos que hacer con ese servicio? Vamos a tener que bajarlo Porque vamos a tener un servidor Que va a ser de HCP Si tenemos dos máquinas Que son de HCP En el mismo tiempo Tenemos problemas Conflictos Entonces bajamos el servicio De HCP Del router ¿Y se ha equipado Al Skype? Vamos a ocupar el Wi-Fi Ahora Miren El servicio de HCP Lo bajamos ¿Cierto? Para que no existan dos servidores Porque la otra máquina Va a cumplir el rol Y en la pestaña Wireless Crean una reina alámbrica Voy a poner por nombre Inacab Inacab Sin contraseña Una reta abierta Inacab Red abierta Wireless Security Sin contraseña Nada más Sin contraseña Inacab Si estudié la pestaña De configuración LAN La IP La máscara Y bajar el servicio de HCP Nada más Y guardar Y ya dejamos conectado El router De la boca 1 del router De un alámbrico A la boca 1 del switch De 1 a 1 De la 1 a la 1 ¿Si? Vamos ahora a configurar los servidores Servidor HBTP Bajar los servicios Darle IP Y hacer la página Esto ya lo hicimos En el año anterior Así que ustedes también ya A practicar Hacer la página En el servidor web Y darle IP Todos los demás Solamente dejar el rol Que está siendo utilizado Estática Siempre los servidores Estáticos Siempre los servidores Con IP Estática Profe Vamos un poquito En la ¿En cuál? La 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 1.1 1.2 1.3 1.4 El HCP Lo mismo El DNS Y hasta el de HCP Hasta ahí lo vamos a hacer en conjunto El resto lo pueden hacer solo Porque las direcciones ya las tenemos ¿Cierto? El DNS Tiene que tener el dominio Tiene acá .cl Y va a apuntar A la máquina 1.9.2 1.6.8 1.2 Igual como lo hicimos en el taller anterior De la misma forma La dirección de DNS Propia de él es la 127.001 Siempre El hacemos local aquí en Packet Tracer En el DNS ¿Cierto? En el resto no En el resto de los equipos no El .3 .3 El DNS Domi La dirección La dirección Que La dirección La dirección en el DNS también en los servicios se le sacaba todo lo mismo, no en el DNS hasta que lleguemos al DHCP le damos un IP a la máquina va a ser la 192 168 14, máscara 24 la puerta enlace es la .1 y el DNS el .3 hasta ahí todo bien bajamos todos los servicios menos el servicio DHCP si se dieron cuenta vienen dos servicios DHCP habilitados uno para versión 6 para IPv6 viene DHCP para IPv6 también, en este caso vamos a trabajar con DHCP versión 4 entonces, pool name pool se refiere al grupo de dirección a entregar vamos a dejar pool name por defecto le podría haber dado un nombre también y nos empieza a preguntar parámetros quien le va a entregar a los clientes primero el default gateway va a ser la 192 168 1.1 1.1 ¿cuál va a ser el DNS server? 192 168 1.3 1.3 luego me dice IP inicial ¿desde cuál vamos a entregar? desde la 10 con máscara 24 y la IP final va a ser la 20 por lo tanto ¿cuántos IPs tenemos que entregar? 11 ahí aparece, dice tftp server, que es un servidor de archivo pero no lo tenemos configurado en este caso se deja en 0, 0, 0 cuando no existe uno de los servicios asociados lo dejamos por defecto en 0 la dirección IP que es tftp en on en on y ahí guardamos guardamos el cambio no, porque ese servidor no lo tenemos entonces nos puede dejar vacío el espacio, entonces tenemos que dejarlo con 0, 0 0, 0, 0, es un valor por defecto en el dhcp también ¿dejamos todo en off? todo en off, menos el dhcp el roll de dhcp también, porque no estamos trabajando con un IPv6 en ese servidor listo, estando ya configurados estos parámetros nos vamos a empezar a conectar los servidores a la boca restante del switch y deberíamos en el notebook agregar una tarjeta inalámbrica recuerden que el notebook no viene con tarjeta inalámbrica no viene con tarjeta inalámbrica y luego de eso empezamos a conectar los dispositivos ya sea los pc van a ir al switch y el router perdón, el laptop va a ir al router inalámbrico y veamos si nos funciona nuestro servicio de hcp por servidor o mediante servidor ahí aparece ya la radio inalámbrica y nos deberíamos conectar y los tres aparatos deberían ya tener IP los tres dispositivos recuerden dejar IP dinámica a los clientes y los tres deberían ver la página web también si tienen IP, máscara, puertas, enlace, DNS deberían ver el sitio web que creamos ¡Gracias! ¿Qué es eso?